Dice aquí don Joel de Guatemala, Pastor Juan Carlos, ya que lo tengo aquí cerca, ¿cómo saber si María tuvo más hijos o no? La Biblia lo afirma en Mateo y en Marcos 6, lo dice literalmente. El problema es que el tema de María y los hijos no es un tema bíblico, lamentablemente, sino un tema teológico, que ya en la iglesia tradicional optaron por decir que María fue siempre virgen y que nunca tuvo hijos. Entonces, aunque la Biblia diga claramente el nombre de algunos hermanos de Jesús y dice sus hermanas, para la gente que no cree en eso, dice que la palabra para hermano ahí significa pariente. Entonces, no era el hermano Jesús, sino que era un pariente. O eran hijos de José de un matrimonio previo. Por eso usted ve que en las películas, que siempre José lo hacen así como Mayorzón y María una chiquita. ¿Para qué? Para que María fuera la niñera que le iba a cuidar los hijos a José. Entonces, la Biblia sí lo enseña en los pasajes que puedan buscarlos, ¿verdad? Mateo 13, 55, si no me equivoco, es uno de ellos que enseña de los hermanos de Jesús. Pero bíblicamente yo creo que está clara la respuesta. El asunto es que doctrinalmente ya la iglesia tradicional enseña lo contrario, que María siempre fue virgen y que nunca tuvo hijos. O sea, no es justo, digamos, tal vez decir, piensan esto los católicos por esto, porque digamos no hay algún católico ahorita aquí que nos pudiera, pero, pero, ¿por qué? Yo fui católico. ¿Usted fue católico? Sí. Ok, ¿por qué María tenía que seguir siendo virgen, aún casada con José? Y entonces José, imagínese la vida de José, pobrecito, ¿verdad? Bueno, era lo que estábamos hablando. Era lo que decía Orlando, ¿verdad? Era lo que decía Orlando. Yo hubiera estado llamando José acá a Orlando. ¿Le fue infiel entonces José, verdad, el resto de su vida? ¿O le fue siempre fiel a María que, verdad, por qué tenía que ser? De hecho, la Biblia misma lo dice también. Incluso previo a eso, para no infamarla, dice, mami, él quería como salir para que no exponerla a ella. José era un hombre justo. Piano salió y criaron juntos a Jesús. A Jesús y a todos los demás que vinieron después. Bueno, si no vinieron después, mi pregunta, nada más. No, si vinieron después, porque dice que Jesús fue el que, el primogénito. Dice que no la conoció hasta que dio luz. Sí, ahí hubo un hasta, y a partir de ahí las cosas cambian. A partir de ahí. Correcto. Ahí el problema teológico, como decía el pastor Juan Carlos, es que la interpretación de esos pasajes aparece a partir de un dogma. Ajá. María siempre virgen. Y a partir de ahí, de esa conceptualización o dogma, yo hago una interpretación del resto de las escrituras porque se tienen que acomodar al dogma. ¿Verdad? Por eso, pero yo entiendo que como el sexo es pecado, ¿verdad? Que así, de alguna forma, lo ve en la iglesia. Bueno, pero no dentro del matrimonio. El sexo es pecado. No dentro del matrimonio. Pues eso es una mentira. Y todo lo que está, lo que, a lo que llegamos, pues fue mentira lo que dijo, lo que dicen, porque lo que dice la palabra es otra cosa. Por eso, yo entiendo, yo no veo el sexo en el matrimonio como pecado. No, lo que Jonás quiere decir es que cuando nace esa interpretación, ese dogma, había un concepto de que el sexo era solo para la reproducción. Y de ahí es donde viene toda la defensa. Entonces, ¿cómo iba a tener la madre Jesús relaciones sexuales si son pecados? A partir de ahí comienzan a construir todo ese dogma, ese concepto. Y es ahí donde se desvirtúa el resto de la aplicación bíblica. Por celibato. Porque el sexo era pecado. Casi que, si no era para reproducción o únicamente para reproducción, si era para el placer y para el amor. Entonces, tiene que ver con que María no pecó, digamos. Tendría que ver con que... Tendría, podría ser también. Es otro dogma también, María. Es otro dogma. Entonces, Naciones y Peña. Bueno, pero para verificar, María era virgen cuando concibió del Espíritu Santo y luego tuvo más hijos con José. Sí, pero bajo el concepto bíblico, al menos según nosotros, fue virgen hasta que... Jesús nació. ...lo que es normal y natural en un matrimonio tuvo relaciones. Y en el parto. En el parto, Jesús tuvo que haber nacido normalmente. También. Recuerda que cuando nos enseñaban de que no había nacido por donde nacen todos los niños. Si, ahí no hablan de ninguna cesárea. Correcto. De hecho, que dice que tuvo que ir a presentar la ofrenda, porque así estaba escrito, ¿verdad? La purificación. Que abría la matriz, o sea, y claramente lo expone la palabra. Así que, bueno, igual uno respeta la posición de cada uno, como dice Jonás. Sí, pero la pregunta está hecha y nosotros le respondemos. Sí, sí, más bien. Por lo menos poniendo nuestra perspectiva. Y más bien, gracias por hacer la consulta, ¿verdad? Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.